Hola que tal amigos, nuevamente con ustedes, soy Edilberto Mejía Díaz y hoy traemos un nuevo tutorial vamos a abrir un archivo de Excel en este tutorial les voy a mostrar como pueden utilizar este código para validar el número de RUC de la SUNAT, válido para el Perú entonces podemos indicar que un número de RUC identifica al contribuyente tanto como persona natural o persona jurídica para fines tributarios en este caso tenemos un RUC que empieza con el dígito 15, consta el RUC de 11 dígitos los primeros dos dígitos es para identificar a una persona natural o persona jurídica en este caso el número 10 se trata de una persona natural el número 15 se trata de un negocio cuya persona natural es un extranjero el número 20 identifica a una persona jurídica en ese sentido les voy a mostrar como ustedes pueden utilizar la función que les voy a dejar en el link de la descripción para que puedan validar su número de RUC y de esa forma puedan evitarse cualquier inconveniente ya sea que se ingrese mal los dígitos o al momento de realizar cualquier transacción ante la SUNAT puedan evitar problemas bueno, para ello vamos a programador los que no tienen programador le hacemos archivo opciones, personalizar cinta de opciones aquí activamos programador en otras versiones de Office aparece como desarrollador le damos a aceptar una vez que tenemos programador nos vamos a visual y aquí vamos a reinsertar módulo aquí en este módulo vamos a copiar y pegar el código que les voy a dejar en el link de la descripción control C le damos por acá un control V ahí está correcto verificamos acá entonces la función se llama validar RUC SUNAT entonces vamos a copiar en este caso nuestro número de RUC por esta parte y acá nos va a indicar igual validar RUC SUNAT aquí aparece y simplemente elegimos el número de RUC o sea, ramo paréntesis y hasta RUC no válido revise el número de dígitos RUC consta de 11 dígitos entonces voy a ingresar mi RUC ok en este caso nos valida como un RUC válido lo cambiamos por ejemplo el último dígito con 2 y entonces ya nos indica que RUC no es válido vamos a verificar con el que aparece como con dígito 15 verificamos entonces nos da como un RUC válido así que lo cambiamos el primer dígito por ejemplo un 10 entonces ya nos va a indicar que el RUC no es válido si lo cambiamos por otro número cualquiera entonces RUC no válido revise los dos primeros dígitos y si aquí borramos si ya no tiene el número de dígitos entonces RUC no válido revise el número de dígitos correcto con esta función entonces nos permite manejar de una forma más adecuada los números de RUC para que podamos hacer las declaraciones ante la SUNAT o para que se pueda emplear en cualquier uso que tú creas por conveniente darle no olvides suscribirte a nuestro canal gracias a los 100 de suscriptores que se vienen sumando día a día aquí a nuestro canal tenemos programas para tu computadora Excel que estamos compartiendo para todos ustedes reportajes audiolibros en fin diferentes listas de reproducción para ti pronto estaremos con temas tributarios contables y laborales no olvides suscribirte y compartir gracias por estar siempre con nosotros y esta que Gracias.